Música Música ¿Para donde hay que torcer aquí? Está viendo espacio ahí me regreso Música Derecho Música ¡Suscríbete! 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 No, a mí me lo que… A mí lo que… Lo que creo que te gusta es… Es… Colectar flores. Sí. Ahora pelu, quede para arriba No, hay que hacer el trasero para allá Ahí está el bloqueador, más de frente Entra en diagonal y no la tienes Dale más para atrás No, 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 no Ahora pelu, lléveme para arriba ¿Ya la rompió otra vez o qué? Ah no, Juan, digo No No Nada más en frente En frente en diagonal Y se chingó Dale más para atrás ¿Vamos por ahí? ¿Ajá? 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 muy bien peludo, peladita y sin amortiguadores atrás mas flex se me olvidaron los amortiguadores de atrás pero si le hace falta el otro bloqueador definitivamente